Solo soy una sombra que se pierde tras de ti Solo soy una huella que se borra al caminar Una mirada que te siente que te ve en cualquier lugar Yo no sé qué será de mi vida sin tu amor, qué será Solo soy esa amiga que jamás te olvidará, olvidará Solo soy el recuerdo de una historia sin final Una sonrisa que se hiela una flor sin deshojar Yo no sé qué será de mi vida sin tu amor, qué será Una gaviota en pleno vuelo sin saber dónde ayudar Una bota que desea ser tan grande como el mar Una esperanza que se pierde, un arco iris sin color Si no tengo tu amor Soy la nostalgia, la ternura, la locura, la razón Yo no sé qué será de mi vida sin tu amor, qué será Una gaviota en pleno vuelo sin saber dónde ayudar Una bota que desea ser tan grande como el mar Una esperanza que se pierde, un arco iris sin color Si no tengo tu amor Solo soy el deseo de volver a comenzar, comenzar Una luz, una luz que jamás podrá volver a iluminar Soy la nostalgia, la ternura, la locura, la razón Yo no sé qué será de mi vida sin tu amor, qué será Yo no sé qué será de mi vida sin tu amor, qué será Yo no sé qué será de mi vida sin tu amor, qué será Yo no sé qué será de mi vida sin tu amor, qué será Yo no sé qué será de mi vida sin tu amor Yo no sé qué ser tu amor Sí, yoiescarte, laabel es el Treюda y el dinero es el Fonk Entrar flojo sin tu amor Y energetía sestrommentar よ ni me llevarás No sé qué será el amor Yo no sé qué será el amor Le morto sin tu amor Y retailer sin tu amor El cariño en un cariño Él quedó Gracias.